El rechazo de los jóvenes al trabajo agrícola se explicaba en el pasado por las pésimas condiciones en que vivían los campesinos antes de 1959. Hoy el nivel de vida es distinto, con una mejor infraestructura y comodidades, por lo que el campo sí constituye una opción digna, enfatizó el vicepresidente cubano José Ramón Machado Ventura durante la asamblea municipal de la ANAP efectuada en La Palma. El miembro del buro político resaltó que el desarrollo del país requiere del despegue productivo agropecuario, pues el costo de los alimentos importados asciende a más de 2.000 millones de dólares anuales. Sobre las potencialidades del territorio en ese sentido, varios delegados presentaron sus experiencias en los programas locales y también las problemáticas que traban una mejor gestión. Además, reafirmaron que el funcionamiento interno y el enfrentamiento a las ilegalidades permanecen como temas principales de debate en la base. La asamblea en la que participaron la primera secretaria del partido en la provincia, Gladys Martínez Verdecia, y dirigentes de la agricultura y la ANAP, ratificó como presidenta municipal de la asociación a María del Carmen Baez. Desde Pinar del Río, un equipo de Tele Pinar y TV Palma, sistema informativo de la televisión cubana.